Miren, los extranjeros filmando y tirándole fotos al Hotel Brito, Amistad y San Rafael. Silberio Botel Contreras tiene una habitación ahí y ha denunciado en diversas ocasiones la situación del Hotel Brito. Lo están pintando por fuera. Los extranjeros saben lo que hay. Lo que pasa es que la seguridad del Estado, que es la que está detrás de todo esto, por la denuncia que esto es Silberio Botel Contreras, ha podido decirle al mundo la verdad del Brito. Pero destruido por dentro, ahí está el Sino Rey y el Duple, que están por dentro destruidos. Ya hay videos sobre eso, están ahí. Ahora mire el reloj que había ahí, no lo encuentran ni nada. Eso no sé, eso lo votaron. Votaron. El Comunista va a votar si el Comunista no tiene nada. Y eso tiene mucho valor. Sin embargo, mira, están pintando el edificio y por dentro destruido completamente. Miren los extranjeros filmando también porque Silberio hizo esa denuncia. Y el mundo entero sabe la situación del Hotel Brito. Miren, miren, es pintando nada más. Por dentro lo destruido es fachada nada más. Es lo que es este sistema, fachada. Porque cuando están en el bulevar, a mitad de San Rafael, ellos quieren quedar en la fachada para que los demás no hagan eso. Pero todo el mundo sabe lo que hay. Silberio Botel Contreras. Defensor de los terrenos humanos, el tenés como miento decir, he terminado al respecto, hermanos, de la denuncia del Hotel Brito. Lo dice Silberio Portal Contreras. El tenés como miento decir, libertad, libertad y libertad.